Esta es la historia de Sergio Ramírez Quiere conocer el mar, quiere viajar ahora que convive Tiene 60 años y su vida va en decripe Visito la única Argentina, Bolivia o Chile Lo que se sabe es que es de Cuernavaca Todo lo sé pero no hay diversión excepto las guerras son tantas Todos ponen de su empeño para así poder por fin